Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Stilistex, Unisex. Bueno y continuamos, continuamos con otra candidata, fallera mayor infantil de Valencia. ¿Cómo suena eso, no? Suena muy bien. Suena muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿con quién estamos? Carla Sabariego Pérez. ¿De qué falla? Carrera Malí Ingeniero Joaquín Benyoc. ¿Y del sector? Cuadrecarreres. Cuadrecarreres. Entre Cuadrecarreres, Olivereta, yo no paro, no paro, no paro. Esta tarde, por lo que estamos viendo, pues no vamos a parar. Bueno, cuéntame, ¿qué edad tienes? Doce. Doce. Y cuenta, quiero que me digas un color favorito. Tengo dos. Dímelos. Azul y rojo. Muy bien, ¿y por qué? Pues porque el rojo es el color del traje, de mi primer traje, y el azul, pues es mi segundo traje y me encanta el azul en sí. Muy bien. Y fue ver ese de color y dije, este es mío. Muy bien. ¿Aficiones? ¿Qué aficiones tienes? Me gusta mucho bailar y cantar. ¿Directamente? O cualquier cosa en general. ¿Qué es lo último que has cantado? Pues lo último que he cantado. Una canción en la radio, ¿no? ¿O no? Tú en la radio. Fui al concierto de Pablo Alborán. Fui al concierto de Pablo Alborán. Fíjate ya, ya qué suerte. Nosotros ahí nos quedamos ahí muertos de la envidia, ¿eh? ¿Te lo pasaste bien? Mucho. Hay que ir a los conciertos y pasárselo igual de bien que ella. Bueno, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Y siempre de la misma falla? Sí. Muy bien. Quiero que me cuentes también qué indumentarista te ha hecho los trajes. Mariluz. ¿Y quién te ha peinado? Me peina Esther Cervera y Silvia. ¿Y qué tal? Muy bien. Bien. ¿Los aconsejamos? Sí. Vale, perfecto. Los aconsejados. Cuéntame, ¿de qué iba tu falla? Pues mi falla iba de Eurovisión, de los artistas que habían pasado antiguamente. Y modernos, modernos tampoco, pero sí más modernos. Había alguno que otro, ¿no? Sí. Había alguno que otro, pero poquitos. Poquitos. ¿Y qué te llevaste de la falla? Pues me llevé de mi falla el Linoti Indultat. ¿Qué era? Que era el de David Díguez, algo pequeñito. Algo pequeñito. Uau, uau, uau. Lo tenía que soltar. Lo tenía que soltar. Entonces llevaste realmente uno de los más bonitos. Sí. Y también me llevé una gallina. ¿Una gallina de qué? Porque la chica que ganó Eurovisión, la de Toy. ¿Cuál? La de Toy. Vale, sí, vale, sí. Que tenía las gallinitas, entonces me llevé una. Una gallinita. Muy grande no será la gallina, ¿no? No, era pequeñita. Y también me llevé de la mayor. Anda, ¿qué te llevaste de la grande? Un cerdito. Un cerdito. ¿Pequeño o grande? Grande. Grande. Ese grande ha sonado que ha sido grande. Lo dejamos ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí. Ha sido grande, ya está, ya está. Bueno, ¿qué me destacarías de tu año? Pues... Mi presentación. ¿Por qué? Pues porque la deseaba desde que era pequeñita. Eso de estar sentada en ese trono y que me pusieran la banda. Y porque la presentación fue increíble. Fue espectacular, ¿no? Sí. Muy bien. Hay que preguntar de todo, ya lo sabéis. Bueno, ¿cambiarías algo de las fallas o no? Nada. ¿Nada? ¿Te gustan tal y como están? Sí. ¿No añadirías tampoco nada? Nada. ¿Le gustan como están? Así que la vamos a dejar allá que se quede como están las fallas. Muy bien. Y bueno, ¿qué sentías al escuchar tu nombre el día de la preselección? Sentí mucha alegría. En ese momento era imposible de explicar lo que sentí cuando me nombraron, porque tenía muchas emociones dentro de mí, entonces al escuchar mi nombre, pues… Fue emocionante, ¿no? Sí. Decir, soy yo, soy yo. Y sí, sí, eras tú, eras tú. Me quedé en shock al principio y cuando vi que mis amigas me empezaban a abrazar y… Hoy mi último apellido fue cuando reaccioné. Reaccioné ahí, ¿no? En ese momento. Sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Pues espero disfrutarlo mucho, porque llegar hasta donde he llegado ya está muy bien. O sea, hay que ver qué pasa, ¿no? Sí. Muy bien. Y si en septiembre se escucha tu nombre en La Fonteta, ¿qué? Buf, me pondría a llorar. Madre mía, ¿eh? De hecho ya me estoy poniendo yo ya malo, digo madre mía, ¿no? Me pondría a llorar porque es el sueño de toda niña valenciana. Bueno, pues eso de ser fallera mayor de Valencia y representar a Valencia es un esfuerzo y sería maravilloso representar a Valencia, ¿no? Ya lo sabéis, ¿eh? Ya lo sabéis. Madre mía, qué bonito. Y bueno, ¿te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia? Sí. Directamente. ¿No lo piensas? ¿Te gustaría? Sí. Muy bien. Pues ahora quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haber llegado hasta este maravilloso momento, que ya mínimo, ya mínimo, ya vamos. Vamos a vivir esa maravillosa batalla de flores, que vamos, que para mí es especial. ¿Qué tanto espero? Venga. Pues se lo agradezco a toda mi familia, sobre todo a mis padres. También le quiero agradecer a mi comisión, a mi falla y a mis amigas del sector. Muy bien. Veo que lo tiene clarísimo todo. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. A disfrutar de todo, todo lo que te viene, que te vienen muchísimas cosas y a ver si nos volvemos a encontrar. Seguro, eso espero. Pues nada, amigos, vamos a ir un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora.